Solamente en revolución es posible la responsabilidad que tiene el Estado de planificar el tiempo libre de los venezolanos y venezolanas. Aquí en el Estado Vargas tenemos más de 3.000 niños de 60 escuelas que están iniciando las compasas, los carnavales, en conciertos, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero voy a dar la palabra brevemente al señor gobernador del Estado para que nos explique rápidamente los planes y programas que tiene el Estado Vargas así como también todos los estados del país y las diferentes áreas deportivas, culturales, recreativas que va a tener y poder disfrutar el pueblo de Venezuela. Nadie nos puede quitar la paz, nadie nos puede arrebatar la felicidad del pueblo y aprovechar estos días para el descanso, para el sano expresimiento además que nuestra constitución lo establece en el artículo 118 donde el Estado es responsable de garantizar la recreación al pueblo venezolano y aquí lo estamos demostrando que solo es posible en revolución garantizar la protección, la seguridad y la recreación de nuestro pueblo. Adelante gobernador. Mi comandante, como lo dijo el gobernador y usted también nadie puede arrebatar la felicidad de estos niños, de estas niñas y de los más de 200 mil hombres y mujeres que se desplegarán a lo largo y ancho del territorio nacional y que se inicia en nombre del gobierno nacional, del gobierno del Estado Vargas y a partir de mañana en todos los estados del país esta comparsa, esta felicidad de los niños y niñas de nuestra patria Venezuela. Adelante mi comandante, buenas tardes.